Tres plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 consiguió para México la selección tricolor que intervino en el campeonato clasificatorio de boxeo, torneo que finalizó el fin de semana en la ciudad fronteriza de Tijuana con el dominio de Cuba al ganar seis de los diez títulos en disputa. Fue precisamente el cubano Joan Dito Irak quien derrotó al mexicano Edgar Ramírez en la final por la medalla de oro de la categoría de los superpesados en la que los de la isla son potencia. El dominio del caribeño fue evidente, por lo que Edgar Ramírez tuvo que conformarse con la medalla de plata, pero se quedó también con la satisfacción de haber conseguido el pase a la justa regional. Los otros dos mexicanos que obtuvieron la clasificación para el país a los Juegos de Veracruz son Misael Rodríguez en los 75 kilogramos y Sergio Chirino en los 56 al finalizar en el tercer sitio de su división. Y si Cuba triunfó en lo deportivo, el golpe bajo que sufrió la delegación fue la deserción de uno de sus mejores boxeadores. Ramón Luis, peleador en los 75 kilogramos, aprovechó para cruzar la línea y pedir asilo en Estados Unidos.